En el marco de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento del sistema de transporte público y del sector turismo en el estado de Mérida, Venezolana de Teleférico Ventel avanza en la construcción del teleférico más alto y largo del mundo. Continúa llegando a la ciudad de Mérida materiales vinculados a la construcción de las nuevas estaciones para el nuevo sistema teleférico. En esta oportunidad recibimos en seis gandolas más de 92 toneladas de materiales correspondientes a las estructuras metálicas que son parte del nuevo diseño arquitectónico de las estaciones número 4 y número 5. La obra cuenta actualmente con un avance que alcanza el 90% de ejecución y tenemos a la fecha prácticamente el 99.8% de todos los materiales. No se trata solo de una obra de infraestructura, además se espera redimensionar la concepción del turismo. El concepto turístico de este nuevo teleférico está asociado a tres pilares fundamentales, el desarrollo del turismo para deportes de montaña, el desarrollo del turismo de naturaleza y el desarrollo del turismo rural comunitario. En este sentido el objetivo principal es elevar la conciencia en el resguardo y la protección de nuestros espacios naturales. A la fecha hemos identificado más de 45 servicios, entre los que tenemos senderos de interpretación de naturaleza para flora y fauna, tenemos una variedad importante de deportes de montaña y también una cantidad de servicios que vinculan de manera directa a las comunidades con el conocimiento de sus costumbres, de sus tradiciones, de su acervo, de su religión, de su cultura. ¡Gracias!